Bienvenidos a un nuevo video de Vicky y Jeff. Hoy presentamos alfajores. Para su elaboración necesitaremos los siguientes ingredientes. Originalmente los alfajores se rellenan con arequipe, también conocido como dulce de leche. Si no lo tienen en casa, no se preocupen. Acá les dejamos un video para que puedan prepararlo con tan solo 3 ingredientes. Y ahora sí, manos a la obra. Añadimos la margarina que debe estar a temperatura ambiente y comenzamos a batir. Agregamos el azúcar y continuamos batiendo hasta que estén bien incorporados. Incorporamos el huevo y continuamos el batido. Agregamos la harina tamizada. Y batimos durante un par de segundos. Agregamos la vainilla. Nuestro almidón tamizado. E integramos. Cuando obtengamos una masa lisa, la cubrimos y la dejamos reposar en la nevera durante 2 horas. Transcurrido el tiempo, estiramos nuestra masa en una superficie enharinada. Y cortamos las tapitas. Colocamos las tapitas sobre una bandeja enmantecada o con papel de horno. Y cocinamos a 180 grados durante aproximadamente 10 minutos. Una vez que nuestras tapitas estén cocidas, las dejamos reposar. Cuando ya estén a temperatura ambiente, las podremos rellenar con nuestro dulce de leche hecho en casa o con el relleno de su preferencia. Por último, rebozamos nuestros alfajores con coco rallado. Ahora que ya sabes cómo preparar alfajores de maicina y un delicioso relleno de dulce de leche, solo te queda disfrutarlos y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!